Don Abel Zambrana, comunario de Combuyo, una zona muy bella, muy bonita. Lo que nos llama la atención es que ya sus hijas han sacado profesionales viviendo del agro. ¿Cómo está Don Abel? Sí, la verdad es verdad es esta comunidad Combuyo que se siente un lugar muy atractivo a la zona verdurera. Combuyo es una comunidad que se responsabiliza con la ciudad de Cochabamba con una verdura sana y tranquila. Y que es donde los comunarios y mi persona trabajamos así normal, retroactivo y activo a la comunidad de la OTB Combuyo. Y esta mi comunidad es una zona verdurera, que tenemos dos vertientes en la comunidad de Combuyo. Futuris. Que tenemos nuestras vertientes, es aguas potables, que nosotros producimos verdura a la familia que quiera consumir, del productor al consumidor. Y dentro de esa razón, no tenemos la comunidad Combuyo-OTB, que es una zona bien productiva para la comunidad Combuyo, que hace producción a la ciudad, que mantenemos La Paz, Santa Cruz, Oruro. Bueno, con la verdura. Gracias por ver el video, muchas gracias por ver el video en España y Europa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.